Bueno, ustedes saben que la columna conmemorativa es una tradición que se remonta a la antigua Roma, la columna trajana que en su fuste tiene relieves de guerras, de batallas, y la columna conmemorativa después se fue repitiendo a lo largo de la historia del arte. En Buenos Aires tenemos el monumento a General Lavalle, en el cementerio de la Recoleta hay muchas columnas conmemorativas, y aquí en Crevillent tenemos la columna de Miguel, la columna que es una alegoría a España y que quiso representar con un desnudo, España tiene en su mano un globo terráqueo y hay dos banderas, una bandera de España y otra de la comunidad valenciana. Bueno, es difícil filmar o fotografiar una columna porque ustedes saben que el fondo se come el color, de manera que es muy difícil filmarla en detalle, pero después vamos a mostrar fotografías específicas. ¡Gracias!